Luego como lo indican tenemos otros elementos, en este caso voy a empezar con éste, con estos diferentes y al último voy a agarrar este elemento. Tenemos que podemos seleccionar un elemento, podemos seleccionar varios elementos, podemos seleccionar caras o una cara y para ésto pues tenemos estos nodos que se encuentran dentro de selección. Como lo indican tenemos selección model element que es la selección de elemento, si le doy clic aquí, obviamente primero tengo que habilitarlo y después me tengo que ir a Revit, en este caso lo que quiero es seleccionar un elemento. Entonces una vez que se acabó la acción, me va a aparecer aquí en Revit, voy a seleccionarlo para que me aparezca. Si utilizo Watch, lo que va a indicarme es el ID del elemento, en este caso es la forma en la que Dynamo lo identifica, tenemos que es este elemento y vamos a corroborar algo que es este elemento que seleccioné. Para esto si recuerdan tenemos en Manage, en Inquiry, la selección por ID, entonces si hago esto en 3612, como pueden ver pues realmente coincide con lo que estoy seleccionando. Entonces en Dynamo lo que vemos es el ID del elemento, no tanto el nombre, obviamente lo podemos ver con otros nodos, pero Dynamo lo lee de esta manera. Tenemos también los diferentes, en caso de que queramos seleccionar más de un solo elemento, entonces lo que tenemos que hacer es igual darle clic primero al botón y después seleccionar lo que queremos. Obviamente en este caso puedo utilizar otra vez lo que ya hemos aprendido, una lista para saber cuantos elementos seleccioné y en este caso seleccioné 4 elementos, tenemos por ejemplo la cara, de igual manera damos un clic y para esto tenemos que seleccionar una cara del elemento. Aquí parece que esta cara se convierte en una superficie como salida y de igual manera con las otras. Seleccionamos para diferentes caras, aquí nos aparece una opción de selección múltiple, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar los diferentes elementos que queramos y una vez que acabamos de seleccionar finalicemos. Estos tipos de nodos son muy especiales y hay que revisar que finalicemos esta acción, si no finalizamos esta acción no nos va a permitir continuar. Por ejemplo para caras, una particularidad que tenemos que ver es que estos nos están dando una salida, estamos dando un input pero nos están dando una salida, una salida que es una superficie, es por eso que la podemos ver dentro de nuestra interfaz de Dynamo. Entonces si lo toco, vamos a ver, me aparece la superficie, de igual manera lo que puedo hacer es seleccionar por cara o diferentes caras. Aquí también, este es un poco nuevo, también no tiene mucho que salió y dice seleccionar por superficie dividida. Aquí, este tipo de elemento, este nodo funciona cuando tenemos un elemento faceteado, en este caso vamos a generar un elemento faceteado, que es un simple piso ¿no? Por ejemplo, un simple piso puede ser un elemento faceteado. Entonces, ok, lo pongo aquí y después lo que voy a hacer es modificar puntos, en este caso me voy a dar a lo mejor un metro, vamos a poner un punto 5, un punto 5 positivo, y vamos a agregar unos puntos para que se creen esas pasiones diferentes. Entonces, como ven, aquí ya está el elemento faceteado, vamos a ver, y por qué no la seleccioné. A ver si no lo tendría que seleccionar porque son diferentes, vamos a ver al Dynamo Primer para ver lo que no está haciendo la selección, que lo más seguro es que, ok, bueno, una cosa que ahorita acabo de ver, y lo vi hace como dos semanas, todavía no habían activado, es que acaban de actualizar el Dynamo Dictionary, entonces, hay algunos nuevos modos dentro de Dynamo Dictionary, para que le puedan dar una revisión, no se fijan, ya tiene mejorada su interfaz, y por ejemplo, vamos a seleccionar, seleccionar, en este caso, seleccionar, en este caso, seleccionar, aquí, como pueden ver aquí no hay nada, vamos a ver, tenemos este, en particular, probablemente no hay un sitio, pero, no me van a jalar, porque es de red. Este es una superficie de familias, no lo utilizamos, en particular yo no lo utilizamos y les voy a indicar si lo podemos encontrar en el caso, es difícil que lo podamos encontrar, luego tenemos las caras, no tenemos cara 1, cara 2, me va a aparecer un warning porque no, no existe el paquete de Revit, y para caras, vamos a ver, tengo que seleccionar y mi cara sería, por ejemplo esta, esta línea, vamos a ver, aquí aparece, de igual manera tenemos las varias caras, y para esto nos aparece otra vez este, que nos permite hacer la selección de diferentes elementos, una vez que finalices, que antes de finalizar, entonces hay que darle clic para poder finalizar, como pueden ver, es muy sencillo, ahora bien, tenemos el otro que habíamos puesto, seleccionado, y pues para eso necesitamos generar estos elementos, en particular el de Model Element o Model Elements, lo que puedo hacer es que, ahora si, este lo que me va a dar es un listado, de los parámetros que tiene el elemento, o las categorías que estemos seleccionando, obviamente funciona mejor cuando, la selección es de un solo tipo, en particular, podemos tener diferentes instancias, pero reconoce, por ejemplo, la unidad, aquí una vez que lo conectamos, no lo voy a desconectar, porque pueden ver, aparece en blanco, pero una vez que lo conectamos, me debería aparecer, vamos a ver, no aparece en blanco, ok, vamos a ver, por ejemplo este, aquí se queda ahí, pero es, ahora si, ok, por ejemplo estoy seleccionando este tipo, que es el, break, eh, on el, que seguramente está aquí en el programa, y es, y es este, si no me digo, exterior, break, es alguno de estos dos, es este, porque lo que es block, entonces, eh, nos va a permitir, ver cuáles son los parámetros, en este caso, eh, tenemos, este nodo, cuando no saben, o cuando todavía no tienen una buena noción de, qué tipo de elemento, o parámetro, es, es este, el que van a utilizar, este nodo los va a salvar mucho, la vida, cuando a mi me dieron el curso, no me lo enseñaron, porque creo que no existía, este nodo aparece, creo que a partir del 1.0, y, bueno, entonces aquí, por ejemplo, te está diciendo, no, eh, la, el absentense, es un parámetro de tipo, y es un elemento, es, una información, eh, en formato doble, tenemos un assembly code, y también es un parámetro de tipo, y es un string, entonces, ya nos está dando esa información, nos está diciendo, eh, si es parámetro de tipo, o parámetro de instancia, y, qué es lo que tengo que meter, eh, por ejemplo, aquí, si quiero meter un, un número, obviamente, no me va a salir nada, porque, no me va a salir un error, porque lo que recibe es un string, entonces, aquí nos está ayudando, mucho a poder entender, eh, qué es lo que, lo que necesitamos hacer, para poder seleccionar, los diferentes elementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!